El Señor de los Milagros 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 Buscamos a Jesús Como nunca antes que sea una misa, un encuentro con Él Diferente, lleno de gracia, lleno de su favor Y cántale, yo he venido a buscarte a ti, al Señor de los Milagros Fuerte Hemos venido a buscar al Señor de los Milagros Fuerte Hemos venido a buscar al Señor de los Milagros Hemos venido a buscar al Señor de los Milagros Hemos venido a buscar al Señor de los Milagros Con amor Con amor lo recibimos Con el Padre Alex estamos Y hoy también estaré en María Reina de la Paz Trabajando juntos Padre Bendiciendo a todo el Pueblo de Dios Con alegría y con gozo para que reciban Las bendiciones del Señor Amén Amén Bienvenidos todos A nuestro santuario Ahora tenemos dos parroquias A nuestro santuario Y a María Reina de la Paz Y yo tengo doble bendición ¿Usted sabe? Sí Doble Yo lo que dijo el Obispo ayer Esa no es su nieta Esa es su hija Le dije al Obispo Otra nietecita Otra nieta que nació Mi sobrina mayor tuvo a Guadalupe Estoy pero re feliz Amén Y ya le pedí Ya le pedí permiso al Obispo Y le agradezco a Monseñor que me dio permiso Primero voy a ir a predicar el retiro De la Divina Misericordia Y luego viajo también a Nueva York A abrazar y a conocer Esa otra princesa que el cielo me ha dado Ya les dije Me dieron ganas de vivir Ya no tres, cuatro veces más Quiero vivir como unos 120 años Verla crecer, cazarla Y ver mis nietos Qué bonito, qué bonito Padre Felicitaciones Felicidades Gracias Ya verá Padre Qué lindo es ser tío, ¿no? Papá tío Ahora ser papá tío Ya Juan Diego tiene 27 meses Y mi hermanita Que no podía tener hijos Y tiene 44 años Diva Tiene Y mi hermanita tiene Siete meses de embarazo Siete Ven Diva Ven Diva ¿Qué dices Diva? Diva dice que no le diga Que tiene 44 años Mi hermano Diva y damos testimonio Del milagro del cielo A través de tu vida Nuestra querida Diva Yesuru La única Diva De la televisión colombiana Del canal Caracol Que la quiero tanto Y que me sacan Todos esos programas De Caracol Porque la llevo en Diva Dios te bendiga Además tú das un testimonio Por donde vas del cielo Diva que trabaja Y es una Diva Allá en la televisión Y va llevando el Evangelio Y todas las personas Que pasan Por alguna situación Ella dice Váyanse para el santuario Que allá está el Rey Que sana Muy bien Diva Una linda Boston De Jesús Yo te felicito Porque yo le digo Al Padre Alex Que no es justo Que las mujeres Nos cuidamos tanto Cuidamos la edad Y él vive boleteando La hermana Diciéndole que tiene 44 años No es derecho Alex por favor Y lo otro Es que uno siempre Debe a su manera Intentar evangelizar Dentro de su mundanidad Por eso Puse la imagencita Del Padre Chucho En la cortinilla De entrada de los sábados Para que todos los sábados Colombia lo vea A las 6 de la tarde En la fotico Ahí donde salen Todos los artistas Él es nuestra estrella ¿Cierto? Amén Ay que bonito Gracias Para que se dice Gracias Dios te bendiga Pues Padre Alex Recuerdo ese testimonio En la puerta Cuando Dios me regalaba A María José Y le dije Pero usted También va a tener bendición Eso nunca lo olvido Padre Porque mi hermano Me había dicho Que él no se quería casar Que él se quería quedar Soltero para toda la vida Y mi hermanita Pues no podía tener hijos Entonces cuando el Padre Anunció aquí en la puerta Hace cuánto Como tres años Más o menos Como tres años Dije usted va a ser tío El Padre le estaba contando A todos Que iba a ser Abuelo Porque la sobrina Estaba embarazada Y entonces yo Ahí detrás del Padre Yo me puse a pensar Y yo decía Que bonito Experimentar eso Que uno pudiera tener Un sobrino Una sobrina Y de pronto el Padre Se voltea a mirar Y me dice Usted también va a ser tío Y a mí se me salieron Las lágrimas Porque yo le dije No Yo no voy a ser tío Y ahora dos Esas son las bendiciones De Dios Padre Alex Sabe Llegué a un congreso De Guateque Alguien estuvo En Guateque Y cuando yo llegué Padre Alex Estaba yo predicando Y el Señor me dice Dile A esta Mujer Que amo Que le voy a dar Hoy lo que ella Está pidiendo Yo dije Bueno Señor Y yo seguí predicando Y me volví a decir Que le digas Sí Señor Espera Ya voy Y me la volví a mostrar Y otra vez el Señor Dile a ella Y yo miraba Que le voy a dar Lo que pide Y yo dije ¿Qué será? Yo ya Me bajé ¿Vieron que me bajé? Dejé al Padre Luis Y me bajé Y me voy a la señora Está en silla de ruedas Siéntate Alex Y le digo yo Dios me manda A decirte Que te va a dar Lo que tú le estás pidiendo Hoy Y lo que tú quieres hoy Y entonces Dime qué quieres Y sabes lo que me dijo Alex Yo no puedo caminar Y hoy quisiera levantarme Y poder caminar Y yo quedé Eso fue lo que me pidió Yo no sé Pues el Señor me dijo Pero es que yo no puedo caminar Padre Le dije Pero es que Dios le manda a decir Que le va a dar Lo que pide Coja mis hombros Levántese Y camine Y empezó a caminar Y empezó a caminar Y empezó a caminar Padre Alex Fue hermoso Y yo empecé a chillar Porque Y alguien me dijo Ay Padre Y la hija que estaba detrás No lo creía Empezó a caminar Y ella no lo creía Y todos Empezaron Alabar a Dios Fue maravilloso Y alguien me decía Y usted por qué Chilla si usted fue El que hizo el milagro ¿Qué milagro iba a hacer? Yo no hago milagros El que hace milagros Está aquí El Señor de los milagros Amén El Señor de los milagros Amén Hermanos Aquí estamos Me estoy preparando Para ir a Redwood City En San Francisco California A predicar Este gran encuentro Y me preparo Con alegría también Para ir a abrazar Hoy Estos días Estoy re feliz Y entonces Yo estoy cantando Lo de la Virgen Mi alma alaba al Señor Y mi espíritu Se alegra En Dios mi Salvador Porque Él está haciendo Obras grandes Y sé que las está haciendo Hoy aquí Amén Amén Hermanos Tanto que ayer El rector del seminario Estábamos en la reunión Estaban dando una información Y yo ahí en el teléfono Me dice ¿Qué mira? Y le dije Mire Ay Chucho No me diga Que usted está igual a mí Ay nuestros nietos Sobrinos Nos derriten Nos vuelven locos Yo ando igual Yo estoy con ganas De pedirle al obispo Que me dé descanso Unos tres años Para ir a consentirlo Hermanos Que Dios bendiga Que Dios bendiga a la vida Que Dios bendiga a ese niño Que me trajeron hoy Desahuciado A ese niño que me trajeron Esta mañana Porque cuando Dios Me contempla ver la vida Aquí está ese buen Dios Que viene para sanar A los niños Y para dar bendición Y para dar bendición a los niños Y para quitar Todas las enfermedades Ahora les pido En la homilía A Kirios Linda Ana María Isabela Edgar Christian Una canción Que les inspira el Señor Me la acompañan ahora Para darle gracias Al cielo Por lo que hoy viene Y después Después del Evangelio Usted me hace un favor Va A quien tiene que ir A abrazar Y vuelve ¿Listo Padre Alex? Gracias Padre Iniciemos en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La paz del Señor Que está aquí presente Vivo Entre nosotros Y también está aquí El amor de su mamita Nuestra Madre del Cielo El amor del Padre Que nos sostiene Y la fuerza del Espíritu Santo Estén con vosotros Y con tu Espíritu Hermanos con humildad Pidámosle a Dios Perdón por nuestros pecados Porque un corazón Humillado Dios No lo desprecia Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Oh Dios Que colmaste de celo Por las almas Y de amor al prójimo Al presbítero y mártir San Maximiliano María Colbe Concédenos propicio Por su intercesión Que trabajando Esforzadamente Por tu gloria En servicio De los hombres Podamos asemejarnos A tu Hijo Hasta la muerte Te lo pedimos Por Cristo Nuestro Señor Amén Escuchemos con alegría La palabra De Dios Lectura de la profecía De Ezequiel Oí al Señor Llamar en voz alta Acercaos Verdugos de la ciudad Empuñando Cada uno Su arma mortal Entonces Aparecieron Seis hombres Por el camino De la puerta De arriba La que da Al norte Empuñando Masas En medio De ellos Un hombre Vestido De lino Con los avíos De escribano A la cintura Al llegar Se detuvieron Junto al altar De bronce La gloria De Dios De Israel Se había Levantado Del querubín En que se Apoyaba Yendo a Ponerse En el umbral Del templo Llamó Al hombre Vestido De lino Con los avíos De escribano A la cintura Y le dijo El Señor Recorre La ciudad Atraviesa Jerusalén Y marca En la frente A los que Se lamentan Afligidos Por las Abominaciones Que en ellas Se cometen A los otros Les dijo En mi presencia Recorrer La ciudad Detrás De él Hiriendo Sin compasión Y sin piedad A viejos Mozos Y muchachas A niños Y mujeres Matarlos Acabad Con ellos Pero a Ninguno De los Marcados Los Toquéis Empezad Por mi Santuario Y empezaron Los ancianos Que estaban Frente al Templo Luego Les dijo Profanad El templo Llenando Sus atrios De cadáveres Y salid A matar Por la ciudad Luego La gloria Del señor Salió Levantándose Del umbral Del templo Y se colocó Sobre los Querubines Vi a los Querubines Levantar Las alas Remontarse Del suelo Sin separarse De las ruedas Y salir Y se detuvieron Junto a la puerta Oriental De la casa Del señor Mientras Tanto La gloria De Dios De Israel Sobresalía Por encima De ellos Eran Los seres Vivientes Que yo Había visto Debajo Del Dios De Israel A orillas Del río Quebar Y me di Cuenta De que Eran Querubines Tenían Cuatro Rostros Y cuatro Alas Cada uno Y una especie De brazos Humanos Debajo De las alas Y su Fisonomía Era la De los Rostros Que yo Había Contemplado A orillas Del río Quebar Caminaban De frente Palabra De Dios Te alabamos Señor La gloria Del Señor Se eleva Se eleva Sobre el cielo La gloria De Dios Se eleva Sobre el cielo Alabad Siervos del Señor Alabad El nombre Del Señor Bendito Sea el nombre Del Señor Ahora Y por siempre La gloria Del Señor Se eleva Sobre el cielo De la salida Del sol Hasta su ocaso Alabado Sea el nombre Del Señor El Señor Se eleva Sobre todos Los pueblos Su gloria Sobre el cielo La gloria Del Señor Se eleva Sobre el cielo Quien Como el Señor Dios Nuestro Que se eleva En su trono Y se abaja Para mirar Al cielo Y a la tierra La gloria Del Señor Se eleva Sobre el cielo Aleluya 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 Su palabra La que trae luz Con gozo Su palabra La que trae luz Pueblo de Dios Ese grito de victoria Aleluya 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 El Señor El Señor Este con todos Ustedes Con los Espíritus Lectura Del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria A ti Señor En aquel tiempo Le dijo Jesús A sus discípulos Si tu hermano Peca Repréndelo A solas Entre los dos Si te hace caso Has salvado A tu hermano Si no te hace caso Llama A otro O a otros dos Para que Todo el asunto Quede confirmado Por boca De dos O tres testigos Si no les hacen caso Díganselo a la comunidad Y si no le hace caso Ni siquiera a la comunidad Considérenlo Como un gentil O como un publicano Les aseguro Que todo lo que Ustedes aten En la tierra Quedará atado En el cielo Y todo lo que Desateis en la tierra Quedará Desatado En el cielo Les aseguro Además Que si dos De ustedes Se ponen De acuerdo En la tierra Para pedir algo En mi nombre Yo Se los Concederé Amén Porque Donde dos O tres Se reúnen En mi nombre Allí estoy yo En medio De ellos Palabra Del Señor Y que por las palabras Del Santo Evangelio Nuestros pecados Sean perdonados Que así sea Antes de que Hay alguna persona Que hoy haya venido A nuestro santuario Por primera vez Para que levante La mano Son muchos Bienvenidos A nuestro santuario Si sabían que Que cada vez Que visitan Un santuario Por primera vez Reciben Bendiciones Abundantes Pidan Porque hoy Ustedes están reunidos Entre dos O tres Y todo lo que Pidan El Señor Se los concederá Amén Bienvenidos Padre Álex Y le tengo Algo también Morito Ya que dice El Padre Álex Le damos La bienvenida Aquellos Hermanos Y hermanas Que nos visitan Del país Hermano Del Salvador Dios los bendiga Dios bendiga El Salvador Yo creo que Dios Mediante En enero En febrero Vamos Voy Bueno de pronto Vamos Vamos a El Salvador Y vamos para Bolivia Vamos para Bolivia Ok Nos vamos Vamos a Argentina Argentina Perú Ecuador Londres Bueno Padre Álex Dios les bendiga Que muchos vienen Por primera vez Y también dan Testimonio Si dijera hoy Quien da Testimonio De esos milagros Que ha hecho El Señor aquí Quien daría Hoy testimonio De ese poder Del Señor Como los Que lindo Ay me alegra Porque es muy linda Además Porque ella siempre Me ha recibido Con un amor especial Porque ella Trabaja en un lugar Donde llegan Muchos Enfermos Y también Escuchó mis lágrimas Porque allí Mi papá Pasó La Pascua En el cielo Y después Yo le pedí A Dios Por ella Porque fue Un ángel Que me ayudó Con mi papá En la clínica Santa Fe Y después Cuando vino Con su tema Le pedí a Dios Por ti Aquí estoy Dándole gracias A Dios Porque hace Aproximadamente Ocho meses Vine sin poder Casi moverme Y hoy estoy aquí Prácticamente Sana En el 90% Y hoy Termino de curarme Con la bendición De Dios Que lindo Me alegra Me alegra mucho Que testimonio Más bonito Esta mamita ¿Vas a decir? Cuéntame hijo Hola hijo Muy bien Testimonios Jóvenes A ver Mamá Bonitos De la gracia De lo que hace el Señor Cuántos jóvenes Que han pasado Tribulaciones Han salido De los infiernos De mundos Oscuros De vicios Y de drogas Hace 20 años Que lo sigo Hace 20 años Que salvo mi vida Hace como 12 años Me partí mi pie derecho Duré dos años En muletas Y fui a una misa Un 14 de mayo Al Señor de los Milagros Y me hicieron La opción de los enfermos Cuando giré No necesité muletas Caminé perfectamente Y hoy Gracias a Dios Camino Ha hecho muchos milagros Con mi cuñada Dios te bendiga Miren aquí me quedaría Este abrazo Quería hacerlo Hace muchos años 20 años Viviendo Los padres Luchando Para poder venir Y bueno Ya les dije A los que dicen Ay vive detrás Del padre Chucho No, no es detrás Del padre Chucho Ella va detrás De la gracia Del Señor Ella va detrás De la gracia Y del poder De Dios A ver Uno más Uno más ¿Te acuerdas que yo vine Y le dije Que mi hijo Estaba hospitalizado? Sí, mi hijita Él me dijo Que cuando Él estaba grave En la clínica Él no daba nada Nada No daban por él ¿Y qué le dijo Dios aquí? Él me dio Mejor dicho ¿Qué le dije yo Ese día Que le mandaba decir? Que él se iba a curar Que él se iba a curar Cuénteme ¿Qué pasó con su hijo? Pues eso fue Creo que un viernes Un sábado Algo así Él estaba en la clínica Que no daban Un peso por él Y el Al martes Él desde que vine acá Él empezó así Como una flor Cuando empieza a abrir Y el martes Me le dieron salida Y él le daban Unas cosas De puro loco El psiquiatra Nos mandó Colocarle reja Mejor dicho Padre Y ahorita Lo único que le falta Es la manito izquierda Un poquito Y el día izquierda Gracias Claro que sí Tienes una canción Ana María La que tú tengas La que Dios te regale Una canción Hermanos Vamos a hacer resonar La palabra de Dios En nuestro corazón Hoy el Señor Nos invita en su palabra A ser Atalaya ¿Quién quiere ser Atalaya? ¿Quién quiere ser Atalaya? Yo aprendí algo De mi hermana Bueno por algo Me hizo Como dice María José Cuando le pregunto ¿Me dejas ser Abuelo de Guadalupe? No Primero yo Yo soy la hermana mayor Ok Entonces tú eres La hermana mayor Yo soy el menor Y le doy gracias a Dios Por mi hermana mayor Que ha sido Otra mamá Y ella dice Como profesional De salud El veneno Y el dolor Se tiene que sacar No se puede guardar Porque eso hace daño Esas personas Que de pronto Les pongo un ejemplo Murió su hijo Y su nieto Se lo mataron Y la señora va Sin llorar Dice la doctora Hay que tener cuidado Con ella Porque eso explota Y termina en depresión Y el Señor Nos dice Que para Tener la alegría Del alma Y de la salvación Hay que sacar El mal Que se vea el mal Decir este mal No es de nuestra familia Fuera este mal Y nos vamos detrás Del bien De la salvación De la gloria Del Señor El que deja el mal Prepárese Para la gloria De Dios Es lo que dice El profeta Ezequiel El profeta Ezequiel Es lo que dice Quien quiera La alegría Abandone el mal Saque el mal De su casa Dígale a su esposa Mi amor No me vuelvas a decir Que mi mamá Es loca Si Porque es mi mamá No me lo digas No hagas esto Porque me estás hiriendo Por favor Ay no Yo no le voy a decir A mi mamá Que mi hermano Hizo esto O yo no Personas que dicen esto Yo no Ay padre Mi hermano está en la clínica Y yo no le voy a decir A mi mamá Porque mi mamá Se me muere No, no, no No sea mentiroso La verdad te hace libre Dile a tu mamá Que tu mamá Va a venir aquí Con la fuerza Para decir Padre Ayúdeme a orarle a Dios Mi hijo está En la clínica Y Dios lo va a sacar Siempre hay que sacar Hay que traer Moisés sacó la serpiente Y los que miren la serpiente Se sanan Este es un principio bíblico Sacar el veneno Sana El papá que llegó esta mañana Y me dolió Porque me está Como estoy tan alegre Por Guadalupe Ver a este pequeñito Con un cáncer Y ya desahuciado Yo le dije al papá Mire papito Yo sé que está llorando Pero su mercesito Me va a hacer un favor Y va a sacar El veneno Que usted sabe Llegó a su casa Y si usted saca Ese veneno ¿Me está entendiendo? ¿Se confiesa? Busque un cura Que lo confiese ¿Usted me está entendiendo? Sí Ya encontré al cura Usted me recibe El domingo En confesión No puedo este Porque no estoy Pero el siguiente Lo espero Y le aseguro Que la sanación Llega Que la sanación Llega Yo tengo que ser Atalaya De mi hermano Digan Yo quiero ser Atalaya De mi hermano De mi hermano Y ser Atalaya Yo lo hablo Mira Sé humilde Escúchame Piensa que soy Dios El que te habla Hijo No me vas a pegar Pero te voy a decir Así no se ora Y brilló el sol Y brilló el sol Si tu hermano se equivoca Ve donde tu hermano No te quedes callado Y dile a tu hermano No hagas esto Que esto traerá desgracia A tu casa Y a tu familia Que es Atalaya La Atalaya Es una torre alta En la ciudad amurallada Y en esa torre alta Estaba el Atalaya Que decía Viene el enemigo Cuidado que viene el enemigo Ese es el Atalaya Dile a tu hermano Que el enemigo Lo quiere destruir Pero que hay un Dios Que viene con gloria Para darle bendición Lo que les decía Lo que les decía ahora Permite que una enfermedad Que una enfermedad me toque Es para que yo Esa enfermedad me va a traer bien Y yo le voy a llevar bien A mis hermanos Porque yo quiero ser Atalaya Porque todo Es para el bien Y Dios dispone Todo para el bien Hasta las cosas malas Que el mal quiere hacer Dios las dispone Para el bien De los que le aman Yo solamente tengo Que amar a Dios Yo solamente tengo Que amar a Dios Quien vino a amar a Dios Amén ¿La tienes? Dímela El miércoles Te hizo chillar El miércoles pasado Que estábamos orando Estábamos orando Y me hizo llorar Con esta canción tan linda Hace ocho días Estaba con Ana y Isabela Estábamos orando Me hizo chillar otra vez Y estábamos orando Y preparando Porque estábamos preparando El domingo Y les compartía en oración Estoy Tengo por allá adentro Por una preocupación Humana Porque ya Mi princesa Está en trabajo De parto Y su primer hija Fue por una cesárea Y entonces Y entonces ahora Pues es imposible De cuarenta y un semanas Que tenga un parto Natural Y yo les Ni siquiera les había hablado Cuando Ana María Me dice Le tengo que contar Una historia Y yo cuénteme la historia Y me cuenta la historia De una persona Que conocemos juntos La mujer que Se casó Y de pronto Quedó embarazada Y en las contracciones Que le dan a la mujer Dejó de sentir La niña Y cuando vieron Estaba muerta La criaturita Y me empieza A contar ella Y ella no sabía La preocupación Que yo tenía Y yo quedé Yo quedé Ahí sí Yo quedé Y dije No tiene una canción Y empezó a cantar Llegué Ay no ¿Qué es esto? Yo dije Con razón Dios me trajo Y me decía ayer Mi sobrina Papá Nan Cuando estaba naciendo Mi hija Hubo un momento En que el médico Me dijo Sus signos vitales Están muy mal Y los de su hija También Si tenemos que salvar Una vida Es la de ella Y venía La cesárea Y cuando estaban Preparando todo De pronto Es que chilló La Guadalupe Y nació Naturalmente Y cuando llegó El pediatra El pediatra Quedó sorprendido Dijo Pero esto no puede ser ¿Usted con cesárea? ¿Hace cuánto Fue su cesárea? Dos años Y medio Y ha sido parto natural Usted se ha podido Desgarrar O sea usted Esto es un milagro Habla Escucharé Escucharé En tu palabra En tu palabra Confiaré Confiaré Más fuerte Más fuerte Díganlo Habla Sáname 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 En tu palabra En tu palabra Descansaré Descansaré Amén No te vayas Gracias Gracias Ay hermanos Que hermoso Es Dios Y que grande Es el Señor Que grande Es el Señor Que grande Es Dios Mis hermanos El domingo El domingo Esto fue en miércoles Y el domingo Cuando yo les di La bendición A todos Terminé la misa Y cuando volteé Me estaban contando El milagro Yo que doy la bendición Y Guadalupe Llegó Con la bendición Del abuelo Tío Almenda Hoy les tengo Una palabra Hermanos Hoy les doy Testimonio Hoy estoy dando Testimonio Del poder De la palabra De Dios Permítanme ahora Hacer Un recorderiz Un feedback Un retroalimentar Desde el pasado Si quieren Se pueden sentar Un minutico Que ya voy a terminar Les decía Que cuando Moisés Cuidaba ovejas Él creyó Que iba a ser Pastor De un rebaño Y lo que no sabía Es que a su edad Más de 80 años El Señor Lo estaba preparando Para liberar A su familia Para darle Bendición A su familia Para mostrarle A su familia El poder Que había Del cielo Para ellos La familia El pueblo Que vivía en esclavitud Que vivía en ruina No sabía Lo que le venía De Dios Y el Dios Y el Dios Y el Dios Que llamó a Moisés Para llevar A ese pueblo A la promesa Cumplida Es el Dios Que los está Llamando Hoy a ustedes Para llevar A sus familias Para que vean Promesa cumplida De Dios Amén La zarza Es un chamizo Seco Frágil Débil La zarza Como lo veíamos En Elías Es el alma Que se deprime Que le da Ansiedad Que le da Tristeza Que le da Dolor Que es débil La zarza Es seca Y si se prende Se acaba Se acaba El fuego Es Dios El fuego Es Dios Y el fuego Del amor De Dios No vino Para consumir La zarza Vino Para que Esa zarza Arda En su amor Y no se consuma Y esa es tu vida Amén Pero Cuando Dios Cuando Dios Llamó A Moisés Moisés Le dijo Cinco cosas A Dios Primera Vámonos a Abril Primera Que le dijo Moisés A Dios Le dijo Yo No Soy Nada Tú quieres Que yo vaya A liberar A mi familia Pero yo Tengo una autoestima Tirada Por el piso Yo he sido Despreciado Y lo primero Que sale Del alma Cuando Dios Nos llama Es el desprecio Batallas Que muchos Niños Han tenido Que vivir Despreciados Hasta En los Colegios Todo este Matoneo Que hay Hoy las Mujeres Cuantas Engañadas Burladas El desprecio Es aquello Que está En el alma Y que cuando Dios Nos llama El infierno No nos Deja Es feo ¿De para qué Sirve? Si es un asesino Usted mata A un egipcio Usted cuide Más bien Ovejas Usted no sirve Para nada El desprecio El mundo No te aprecia El mundo Te quita La estima El mundo Los va a odiar Y los va a despreciar Porque me ha Despreciado A mí Pero no Tengan miedo Yo he vencido Al mundo Dice Jesús Moisés Es lo primero Que le dice Cuando David Fue A donde sus hermanos Porque su papá Jesús Lo mandó El diablo Lo recibió Y le dijo Lárguese de aquí Que usted es Pastor de ovejas Quítese de aquí Porque el desprecio Llega en la propia Casa Y David dijo No Usted me puede Despreciar Eliab Pero Dios No Y yo no soy Guerrero Como usted Yo soy Pastor de ovejas Pero aunque usted Me desprecie Hay un Dios Que me aprecia Y aunque yo No soy guerrero Él me hace Guerrero Amén Para vencer Gigantes Y Moisés Le dijo Al Señor Yo no soy Nada Acompáñame Edgar esa de la mano Un momentico Yo no soy Nada Y Dios le dijo Pero yo soy Todo A mí me desprecian A mí me escupen A mí me rechazan ¿Te desprecian? Sí Dios Yo no voy a poder Ir a mi familia A rescatarlos Porque me desprecian No me importa Que te desprecian Pero yo sí Te aprecio Y cuando sientas En tu vida Alguna actitud De desprecio De displicencia De rechazo Pablo En la carta Timoteo Lo dice Cuando ustedes Me despreciaron Me dejaron Solo Dios Me ayudó Y yo quiero Que ustedes Se vayan Con esas herramientas Para su vida Nos van a despreciar Y vamos a sufrir Porque lo amos Porque eso duele Pero hay un Dios Que si el mundo Nos deshonra Él nos da honra Él nos da dignidad Él nos da valor Dios te valora Dios valora Dios valora tu vida Amén Hermanos Después de que Dios Le dijo a Moisés Yo te aprecio Yo te doy honra Ve a tu familia Moisés 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 dijo Pero es que tengo Una segunda cosa Que decirte A ver Dime Es que yo no sé Nada Yo soy ignorante Es que lo ignorante Del mundo Y a los cobardes Del mundo Los cojo yo Para que el mundo Vea que los hago Valientes Y lo necio Del mundo Lo escoge Dios Para traer la sabiduría Amén Y todos conocerán Mi nombre Porque estará Sobre ti Yo soy El que soy Y yo te mostraré Y te daré La sabiduría Amén Así de que Si sientes El desprecio Si a veces Te sientes Incapaz Porque no sabes ¿Quién soy yo? Yo no soy nada Dirá el profeta Isaías Allá en el capítulo 6 Yo vengo De un pueblo De labios impuros Y de corazón impuro Yo no soy nada No sé nada Pero el ángel De Dios Le tocó Y dijo Envíame a mí Envíame a mí Envíame a mí Ok Señor A mí me desprecian Tú me aprecias Yo soy ignorante Tú pones tu sabiduría Y tu nombre Sobre mí Pero te tengo Una tercera cosa Que Que Tengo miedo ¿Por qué Tienes miedo? Es que tú me estás Poniendo una tarea Muy difícil Yo tengo miedo Porque es que Yo no sé hacer nada Yo soy incapaz Yo ya estoy Tengo 85 Y allá hay un faraón Y allá hay ejércitos Yo no puedo Hacer nada Y tengo miedo Recuerdan que les dije El pasado 14 ¿De dónde viene el miedo? Tuve miedo Y me escondí Tuve miedo Y escondí Los dones Tengo miedo Porque no sé hacer nada El demonio Esa es la primera Tentación Muerto de hambre Haz algo Tienes que hacer algo Convierte estas piedras En pan O es que no sabes Hacer nada No solo de pan Vive el hombre Sino de toda palabra Dirá Jesús Que sale de la boca De Dios No tengas miedo ¿A qué le tienes miedo? A la ruina Yo venzo la ruina Y traigo prosperidad Y multiplico pan Y convierto el agua En vino Y calmo las tormentas ¿A qué le tienes miedo? A la enfermedad Yo llevo los 49 azotes Base de las enfermedades Más agresivas En el cuerpo humano Para que tú No tengas miedo Yo cargo con el dolor De todas las enfermedades Para que tú No tengas miedo ¿A qué le tienes miedo? A la muerte A la muerte Yo quedaré desnudo Por ti Estaba desnudo Y me escondí Porque la muerte Llegó a mi vida Pues yo quedaré desnudo Para que tú No tengas miedo A la muerte Yo te daré Mi vestidura Moisés ¿Por qué tienes miedo? Me desprecian Soy ignorante Y no sé hacer nada Pues no tengas miedo Porque tú No tienes que hacer nada Soy yo El que voy a hacer La obra ¿Quién cree En esta palabra? Hay una mano Que conmigo está Cuando no tengo Fuerzas Y sin pensarlo Me ha de levantar Cuando lleguen Las pruebas Hay una mano Que ayudó A Moisés El mar Lo dividió En dos Es la mano Que hoy Me acompaña Es la mano De Dios Es la que me sostiene Es la que a mí me mueve Para hablar con poder La que me alcanza Y nunca falta Me mueve con poder Moisés Moisés No tengas miedo Porque por donde tú Vayas Mi mano Va a ser Prodigios Los que tú No puedes hacer Lo han escuchado Yo daré bendición A tu casa Yo sanaré A los de tu casa Colocarás Esta fórmula Recuerden La mezuzah Que está en la cruz En todas las casas De nuestro santuario Y las piden En todos los lugares A donde voy Recuerden La mezuzah Colocarás Esta bendición Y el espíritu De la muerte No entrará A tu casa Tú no sabes Hacer nada Pero yo Si voy a hacer Cosas grandes En ti Y no solo en ti Porque los que te Hagan daño Yo pasaré Y llevarán Plagas Y llevarán Plagas Que les traerá Dolor Porque ustedes No saben No sabéis Que sois templos Del Espíritu Santo Y que donde habita Dios Está el poderoso Y el que se quiera Meter con ustedes El que llegue A tocarlos A uno de ustedes Yo mismo Dice Dios Le destruiré Porque es que Cristo está Dentro de ti Ayer iba un joven Abrazando Abrazando A su papito Con cáncer Y le dice Le dije ¿Me dejas abrazar A Cristo? Y el se quedó Mirando Y me dijo No es mi papá Le dije No, no es tu papá Es Cristo Estás abrazando A Cristo Porque Cristo Está ahí Cristo está Aplaudiendo En sus manos Porque Cristo Está dentro De ustedes No tengas miedo Porque yo Haré Prodigios Lo que tú No has podido Hacer Yo lo voy A hacer En ustedes Y si el infierno Te cierra Una puerta Si el infierno Te cierra Una puerta Es porque Dios Te está Abriendo Otra Dios sabe Lo que está Haciendo Dios sabe Para donde Te lleva Dios tiene Un propósito En tu vida Amén Quiero repetir La canción Que estábamos Haciendo ahora Ana María Y te dije Que sea la que Dios Te pone Cantémosla Todos juntos Ahora sí Queridos Y llegamos Al 14 de agosto Qué lindo Lo estaba esperando El 14 Por allá de abril Y mayo Que me tuve Que demorar Porque me quedé Y ya viene La quinta El 14 de septiembre Van a ver Con la que sale Moisés hoy El pasado 14 dijo Yo no sé Hacer nada Y Dios dijo Yo haré Prodigios Para los que te aman Bendiciones Para los que te odian Llevarán plagas Y quedarás libre Y hay del que te toque Quedará ahogado Por las aguas Pero las aguas A ti no te ahogarán Porque tú eres mío Y el fuego No te quemará Porque yo soy tuyo Amén El Dios Que acompañó Moisés Fue un Dios Para el pueblo El Dios Que vino En Jesús Es un Dios Con el pueblo Y el Dios Que hoy está aquí Es un Dios Que está En tu corazón Fue un Dios Para ti Fue un Dios Contigo Pero hoy Es un Dios En ti Amén A que no adivinan A que no adivinan Lo que le dijo Moisés Hoy A Dios Está bien Señor Tú me das el valor La honra Tú me das La sabiduría Tú harás prodigio Ustedes que creen Que después de que Dios A mí me diga Mire Yo lo voy a honrar Listo Señor Yo voy Pero la sabiduría Yo te la daré Listo Yo voy Pero Señor Yo no estoy a hacer nada Yo voy a hacer prodigios Yo voy a hacer milagros En tu casa Listo Señor Yo voy Ustedes que creen Que Moisés dijo Yo voy No Dijo no Espere 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 Porque Tengo una Cuarta cosa Que decirte Si ya me di cuenta Pero habla rápido Que 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 Yo Yo no sé Hablar bien La cuarta Cosa Fue esa Me desprecian No sé Nada No sé Hacer Nada Y ahora Voy a la Identidad No, no, no Yo no sé Hablar Yo, yo, yo No sé Hablar Yo, yo, yo Yo, yo Lean Hechos de los Apóstoles Allí en el Capítulo 7 Que dirá Esteban Que Moisés A sus 40 A la edad A la edad Que ¿Qué les Pasó? Si soy Un joven De 20 Con Con 30 De experiencia Bueno, bueno Anyway Hasta ahí Y dijo Moisés Dice Esteban Que Moisés A los 40 Era El hombre Más Poderoso En la palabra Pero esperen Moisés Hoy está Diciendo Que 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 No, no, no No, no No sé Hablar Bien No, no, no Tengo Identidad Yo No, no No sé Hablar Ahora Me han pedido Un documento Para la Real Academia De la lengua Yo dije El sagrado Rostro Yo de qué Cómo voy a hacer Ese documento Y cómo voy a Hablar Si yo no sé Hablar Yo soy Un mal hablado Dirá Pablo Yo soy Un mal hablado Pero Tu palabra De gloria Pasa Por mis Labios Y Moisés Y Moisés Dijo No Yo No sé Hablar Yo voy a Hablar Algo No 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 Bueno Quién creó La boca Moisés Yo fui Quien te Creó Y es que No es Tu palabra Es la Mía La que Llevarás Y yo Estaré En tu Boca Y yo Estaré En tu Boca Amén Y yo Estaré En tu Boca Amén Yo soy Un cobarde Pero la Palabra De Dios Está en Mi boca Y está Sanando En este Momento Y está Rompiendo Cadenas Y está Trayendo Provisión Amén La Palabra Del Hombre No es Eficaz Rápido Edgar Ayúdame Esto lo he Repetido Y a donde Voy La Palabra Del Hombre No es Eficaz Para Donde Va Edgar Venga Venga Ay por Favor Pero yo Siempre Que le Hablo Usted No me Escucha ¿Qué hago Dios Mío No me Escucha ¿Cuántas Vez Le he Repetido Lo mismo Y usted No oye A su Mamá Y a su Abuela Y a su Tía Escúchala ¿Cuántos Consejos No le He Dado A usted Porque No oye Usted Que Sordo Y peleamos Eso vivimos A toda Hora Es la Misma Es que Tu Palabra No es Eficaz Mi Palabra Yo no Sé Hablar Esto Es Palabra Humana Venga Oiga Por Favor ¿Saben Cómo Es La Palabra De Dios Ven Cuando Dios Habla La Fuerza De La Palabra Hace Lo Que Dios Está Haciendo El Señor Dijo Lázaro Levántase Y dijo Lázaro O si no Todos los Muertos Hubieran Levantado Porque La Palabra Es Poderosa La Palabra De Dios Es Eficaz Y dijo Al Ciego Y Al Leproso Queda Limpio Y Al Instante Quedó Limpio Porque La Palabra De Dios Tiene Poder Y Es Eficaz ¿Quién Cree En La Palabra De Dios Por eso Deleítate En la Palabra De Dios Dice El Salmo 37 4 Deleítate En la Palabra De Dios Deleítate Coloca La Palabra De Dios En tus labios Y Dios Te dará Todo Lo que Tú Necesitas Para Vivir Moisés Moisés No es Tu Hablar No es Tu Palabra El Capítulo 55 Del Profeta Isaías Dice Así Como La Lluvia Y La Nieve Bajan Del Cielo Y No Vuelven Al Cielo Hasta Que No Empapan La Tierra La Fecundan Y La Hacen Próspera Y Produce Semilla Para El Que Siembra Y El Pan Para El Que Come Así Es La Palabra Que Sale De Dios Y De Sus Labios No Vuelve Vacía Hasta Que Hace Prosperar Que Nos Pasan Los Católicos Vivimos Es Hablando Mal Unos De Otros Vivimos Es Contando Calumnias Chismes Hasta Del Santo Padre Hoy Habla Mal La Gente Los Mismos Católicos Y Por Eso No Hay Milagros Y Por Eso No Hay Prodigios En vez De Estar Hablando Mal Habla Con La Palabra De Dios Que Traerá Prosperidad Y Dará Semilla Y Pan A tu Casa Quien Recibe Esta Palabra Quien La Coge Estos Son Míos Porque Escuchan Mi Palabra Esos Son Los De Dios Los Que Viven Y Practican La Palabra Como La Virgen María Guardaba Y Meditaba La Palabra Siempre En Su Corazón Mateo 12 32 Dirá Raza De Víboras Como Podéis Hablar Cosas Buenas Siendo Malos Porque De Lo Que Reboza El Corazón Habla La Boca El Buen Hombre Del Buen Tesoro Saca Palabras Buenas Pero El Malo Del Mal Tesoro Saca Lo Malo Dejen De Estar Sacando Cosas Malas De Los Demás Y Empecemos A Hablar En Las Casas Con La Palabra De Dios No No es Tu Palabra No Pierdas El Tiempo No Pierdas Tu Tiempo Hablando Y ¿Cómo ¿Cómo Quedaron Los Olímpicos? No Que van Saber Es que Ni Eso De Verdad A mí No Me da El Tiempo Ni Para Eso Vio La Medalla De Oro Yo No Sé A mí Yo Estoy Luchando Por La Medalla De Oro Que Me Tiene El Señor No Sé Yo Sé Reaccionar A quien Se burla De Dios A quien Maltrata Dios A quien Utiliza La cena Del Banquete Y De La Salvación Para Hacer Una Inauguración Mundial Que Tiene Que Ver Eso Con El Juego Yo Inmediatamente Next Esto no es Mío Aquí Yo No Estoy Esto Yo No Lo Veo No Quiero Saber Quien Gana Y Quien Pierde Yo Me Deleito En Dios Yo No Me Siento A Perder Tiempo Ay Padre Pero Tampoco Sea Tan Fanático Si Yo Prefiero Ser Fanático De Dios Yo Prefiero Ser Fanático Del cielo Porque El que Habla De Dios Por Donde Vaya Dios 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 Te dará Honra Dios Te dará Sabiduría Dios Hará Prodigios Amén Amén Y Dios Actuará Con El poder De Su Palabra Y Tú Tendrás Todo Lo Que Necesitas Para Tu Hijo Yo Le Regalo Esta Palabra Y Con Ella Termino Y Nos Veremos El 14 De Septiembre A Ver Con Que Sale Moisés Hoy Nos Salió Con Que No Habla Jeremías También Dijo Soy Un Muchacho No Se Hablar Bien No Digas Que Eres Un Muchacho Porque Es Que Es Mi Palabra La Que Yo Pondré En Tus Labios Señor No Soy Digno De Que Entres En Mi Casa Pero Una Palabra Tuya Bastará Para Sanarme Amén Una Palabra Un En Que El Profeta Eliseo Pasó Por Sunem Una Mujer Importante Que Allí Vivía Lo Invitó Con Mucha Insistencia A Que Pasara A Comer A Su Casa El Profeta Estaba Hablando De Dios Eso Sería Muy Lindo Que Todos Los Que Están Aquí Y Todos Los Que Están Siguiendo Esta Transmisión Por El Canal De Youtube Todos Salieran Hoy Hablando De Dios Y Que Fueran Hablando De Dios Y Que Fueran Meditando Cuéntenle A Las Naciones Las Hazañas De Dios Cuéntenle Vayan Hablando De Dios Vayan Hablando Del Señor Ay Usted Alcanzó A Llegar No El Transmilenio No Pasó Y Diz Que Van A Hacer Otro Puente En Puente Aranda Más Puentes No Yo no tengo tiempo Hablar de eso Hablar es de Dios De Dios De Dios Cuando aquella Mujer Vio Que El Profeta Hablaba De Dios Y Cada Vez Que El Profeta Pasaba Hablando De Dios Él Se Quedaba A Comer Entonces Ella Le Dijo A Su Marido A Mi Esta Historia Siempre Me ha Parecido Lindísima Pero Yo no Sé Que Pasaría Si Yo Voy Por Las Calles De Castilla Bueno De hecho Paso Y Voy Hablando de Dios Y De Pronto Sale Una Señora Ay Ay Ahí Va Chuchito Chuchito Ay A mí Me gusta Como Él Habla De Dios Chuchito Venga Siga Que Aquí Estoy Con Mi Marido Y Todos Los Días Ella Yo No Sé El Marido Que Sentiría Cuando Ella Le Decía Venga Quiere Comer Porque Siempre Que Hay Alguien Que Lleva Palabra De Dios Dios Le va A dar De Comer Pónganlo En Práctica Pónganlo En Práctica Se Los Digo Yo Y Les Sobrará Amén Pónganlo En Práctica Y Les Sobrará Mañana Tenemos Precisamente Una Reunión Donde Nuestro Santuario Va A Decir Nosotros Vamos A Transferir Las Escrituras Que Son Propiedad Priveada De La Iglesia Pero Van A Ser Propiedad Del Santuario Ahora Y Lo Vamos A Transferir Es Una Situación Que Viven Muchas Parroquias Que Son De Invasión Y El Señor Cardenal Está Preocupado Pero Hermanos Cuando Tenemos Al Señor Y Llevamos La Palabra El Señor Nos Da De Comer Imagínense Esto La Tsunamita Todos Los Días El Profeta Habla Y Ella Lo Mira Y Dice Ay Quiere Comer Aquí Imagínense El Marido Que Piensa Solo Imagínense Solo Imagínense Nada Más Nada Más Y Dice Así Por eso Me Dice Me Decía Un Señor Obispo En Otro País Me Dijo Padre Lo Voy A Recibir Con Una Familia Muy Querida Ellos Son Casados Y No Tienen Hijo Le Dije Ay No Monseñor No 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 ¿Por qué Padre? ¿Por qué Chuchito? ¿Por qué No Valle? No Porque Le aseguro Que ella Me sale Con un Pozole O con Una Frijolada Y Y el Y el Marido Va Y el ¿Por qué Nunca Me Prepara Eso Así Mijo Y a Este Si No 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 Yo Ya Conozco Ay Ya Si Y el Obispo Me dijo Si Si Tiene Razón Si Tiene Razón Pero Miren Escuchen Esta Palabra La Mujer Miren Lo Que Le Dijo Al Marido Escuchen Escuchen Esta Novela Diva Escuchen Esto Está De Novela Mi Amor Mi Vida Cielo Mira Yo Sé Que El Profeta Que Cada Vez Pasa Con La Palabra Y Nos Visita Es Un Hombre Santo De Dios Hasta Ahí Hasta Ahí Vamos Bien Listo Sigue Sigue La Novela Y El Marido Ahí Dígame Mi Hija Ay Mi Amor Mi Vida Mi Corazón Porque No Le Vamos A Construir A Él Porque No Hacemos Una Construcción Aquí En La Casa Ella Nunca Le Dijo Ay Hagamos Una Habitación Para Mi Suera Mijo No Miren Lo Que Dice Venga Mi Me Ayuda Usted Y Me Ay Si Si es verdad Imagínense Lo Que Le Dijo Miren Lo Que Le Dijo Vamos A Construir En La Azotea Un Cuarto Para Él Mire Lo Que Le Dijo Al Marido Ay Hagámosle Un Cuartico Para Él Imagínense Si eso Pasara Hoy Solo Imagínenselo Solo Imagínense Vamos A Hacerle Y Se Ríe Vamos A Hacerle Un Cuartico Para Él Ay Pobrecito Le Pondremos Una Cama Una Mesa Una Silla Y Una Lámpara Ni El Marido Tenía Eso ¿Cómo Les Parece Ella Es El Alma De La Mujer Que Le Dice No Dos Soles La Habitación Le Va A Poner Silla Ay Pobrecito Se Siente Camita Para Que Esté Bien Porque Él Me Está Dando La Palabra Él Me Está Trayendo A Dios Y Yo Quiero Que En Mi Casa Él Se Quede A Vivir Con Esa Palabra Ayer me Llamo Adriana Y Edgar Y Cris Padre Que Hay Una Señora No Se Está Diciendo Como Una Locura Allá Que Tiene Hermanos Pero Que No Le Va Dejar La Casa A Los Hermanos Y Yo Dije Mijita Que Cuénteme Que Es Lo Que Le Pasa Padre Que Le Quiero Regalar Mi Casa A Usted Porque Yo Sé Que Usted Va A Hacer Una Obra Grande Mis Hermanos Se Van A Pelear Por Ella Y Antes De Que Yo Me Me Quiero A No 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 Mijita Espere 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 Le Digo Al Obispo Primero Usted Va A Entregarme Su Casa Es Que Creo Que Usted La Va Utilizar Yo No Sé Si Alguno De Ustedes O Alguna Dijera Ay Padre Vengase A Mi Casa Que Yo Le Voy a Hacer Una Piecita Con Una Silla Va De La Mar Porque El Marío Ya Le Dijo Que Que Es Ven Hermanos Aquí Está Es El Poder De La Palabra De Dios Quien Quiere Hacerle Una Habitación Al Que Lleva La Palabra De Dios Quien Quiere Hacer En Su Casa Una Habitación Más Para Que Viva El Rey Con Su Palabra Ahora Les Voy A Decir Lo Que Les Va Pasar Ahora Les Voy A Decir Lo Que Les Va Pasar Venga Giselle Vas A Ser Tú El Pequeño Giselle 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 Ven Viste Lo Que Hizo Aquella Mujer Cuando Estaba En El Cuarto Le Dijo Yes Ayúdame Besa Esa Alma Que Está Ahí Me Están Recibiendo Llámala Y Dile Que La Necesito Vengan A Mí Los Que Están Tristes Y Enfermos Que Yo Los Aliviaré Llámala Que Se Mueva Lleva La Palabra Y Si Tú Llevas La Palabra Y A Tu Casa A Tu Familia La Palabra De Dios Va A Ser Mover Va A Ser Mover Va A Ser Mover Al Que Tú Le Lleves La Palabra De Dios Llámala Que Se Mueva Que Se Empiecen A Mover Las Almas Que Están Recibiendo No Palabra Humana Sino Palabra De Dios Llámamela Llámamela Porque Es Que La Voy A Mover Hoy La Voy A Hacer Mover De Donde Estaba Hoy Te Mueves Mujer Levantas Tu No Más Infierno Que Golpea Hoy Te Mueves Del Lugar De Donde Estabas Porque Has Recibido La Palabra Del Señor Hoy Te Mueves Y Hoy Si Tú Llevas La Palabra Aunque Tú No Sepas Hablar Vas A Mover Tu Casa Vas A Mover A Los De Tu Casa Los Vas A Mover Yo Se Ayúdame Dile A Esta Mujer Que Ha Sido Tan Buena Que Si Podemos Hacer Algo Por Ella Puedo Hacer Hoy Algo Por Tu Alma Puedo Hacer Algo Por Tu Alma Y El Señor Me Dijo Dile Que Le Voy A Dar Lo Que Hoy Me Pide Y Él Te Está Hablando A Ti Amén Aquí Está Hablándote Aquí Está Hablándote Dios Dile Que Le Voy A Dar Que Puedo Hacer A Su Favor Y Ella Dijo Yo estoy Bien Aquí Entre Mi Propia Gente Respondió Ella Que Crees Que Le Falta Y Yesai Le Dijo No Se Respondió Yesai Dime No Se No Se No Tiene Hijos Y Su Marido Es Anciano No Tiene Hijos Y Su Marido Es Anciano O Sea Que Tampoco Va A Poder Tener Hijos Llámame Que Se Vuelva A Mover Que Se Vuelva A Mover Que Se Vuelva A Mover Porque El El Criado Fue A Llamarla Pero Ella Se Quedó De Pie En La Puerta Te Mueves Y Te Quedas En La Puerta Porque Cristo Es La Puerta Y Una Puerta Que Va A Abrir Hoy El Cielo Para Ti Entonces El Profeta Le Dijo Pónganse De pie Todos Pónganse De pie Muévanse Ven Por lo Menos Un Paso Y Ustedes Vinieron A Esta Puerta Hoy Y El Profeta Le Dijo Y El Profeta Le Dijo Para El Año Que Viene Por Este Tiempo Tendrás Un Hijo En Tus Brazos 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 Tendrás La Bendición Tendrás La Bendición Muévete Porque Aunque Tú No Sepas Hablar Hay Alguien Que Está Hablando Aquí Hay Alguien Que Está Hablando Y Dentro De Un Año Tú Estarás Aquí Dando Testimonio De Que Lo Que Tú No Tenías Ya Lo Tienes Esto Es Para El Que Cree No Los Oigo Dijámosle eso al Señor Habla 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 Escucharé Escucharé En tu palabra En tu palabra Confiaré Confiaré Más fuerte Vuelve a repetirlo Habla Habla Sáname 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 En tu palabra Y tu palabra Descansaré Descansaré En un año Tendrás Lo que no tienes Hoy Lo que no tienes Hoy Tú Lo vas A tener Lo vas A tener Contigo Habla Dios Contigo Habla Dios Habla Sáname Sáname En tu palabra En tu palabra Descansaré Descansaré Acompáñame Hay más Permanezcan de pie Termino Y así Empezará El 14 De septiembre Porque si Tú quieres Que la palabra Se vaya a vivir Definitivamente A tu casa Y si tú Le quieres Hacer un espacio A la palabra Porque tú No sabes Hablar Prepárate Porque lo que No hay en tu casa Lo tendrás Esto es para el que cree Porque hay muchos Que están aquí Que están Con los Oídos Tapados Como que Dicen esto No es para mí Pero si tú crees Verás la gloria Si tus manos Son capaces De aplaudir Al Rey Si eres capaz De aplaudir Hoy a Dios Aquí Te llevarás Una bendición Y la vas A tener Aunque tú creas Que no es posible Va a ser posible Y tendrás La bendición Hay lágrimas De gozo Porque tendrás La bendición Y les quiero Decir algo Les quiero Decir algo El Señor Le habló A otro hombre Que se llamó Josué Y le dijo Como ayudé A Moisés Y como yo estuve Con Moisés Yo voy a estar Contigo Los quiero Escuchar Si quieres Acércalo Y si quieres Grítalo Nadie Te podrá Derrotar En toda Tu vida Nadie Nadie Te podrá Te podrá Derrotar En toda Tu vida Repite Siempre Lo que dice El libro El libro De la ley El libro De la ley De Dios Y medita En el De día Y de noche Para que hagas Siempre Lo que es Lo que es Te ordena Y así Todo lo que hagas Te saldrá Bien No los oigo Nadie te podrá Derrotar Vas a tener Lo que no Has tenido Y como estuve Con Moisés Estaré Contigo Pregunten Todos Griten Todos Señor Que tengo Que hacer Medita Mi palabra En la tarde En la mañana Día Y noche Medita En los chismes De Juanita En el reality Medita Día Y noche En mi Palabra Y todo Y todo Y todo Y todo Y todo Te saldrá Fuerte, fuerte Ese aplauso al Rey Y escucharé Fuerte, fuerte En tu palabra Confiaré Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Descansar ¿Quién recibe Esta palabra? Dale una palabra Dios Seguiré En la respuesta De mi Alábalo 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 Tú lo dices Señor Sé que ocurrirá No soy digno De que Con gozo Con gozo Con gozo Con gozo Seguiré En la respuesta Aplauden Señor Quiere Recibir En la palabra Yo no sé Habla bien Yo no sé Habla bien Pero tú Eres El más Poderoso En la palabra De Dios Moisés Fue El más Poderoso En la palabra De Dios Tu palabra Más Alábalo 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 Escucha Alábalo Alábalo Consagrémonos Al Señor De los Neagros Con tu palabra Dios Está orando Confiaré Dios te aprecia Dios te da sabiduría Dios está orando Milagros En tu casa Tus enemigos Van a ver Que te ama Dios Y que prepara Un banquete Para ti Descansaré Amén Amén Sé que tienes La respuesta Que buscaba Tú lo dices Y yo sé Que ocurrirá No soy digno De que tú Entres a mi casa Mas yo sé Que tu palabra Bastará Sé que tienes La respuesta Que buscaba Tú lo dices Y yo sé Que ocurrirá No soy digno De que tú Entres a mi casa Mas yo sé Que tu palabra Tu palabra Bastará Esas manos Que aplauden No solo van a ver Milagros Sino con esas manos Ustedes hoy van a abrazar Y van a hacer atalaya Para hacer milagros En sus familias Y digámosle al Señor De los milagros Señor de los milagros Porque te amo Me consagro a ti Con una promesa Con una promesa Yo no soy nada El mundo me desprecia Pero tú me honras Con tu palabra Yo no sé nada Soy ignorante Pero tú eres La sabiduría Que está en mi corazón Tú estás Dentro de mí Tú ríes Conmigo Tú sufres Conmigo Te siento Dentro de mí Yo no sé Hacer nada Pero te dejaré A ti Hacer Los prodigios Del cielo Yo no sé hablar Pero hoy Voy a llevarte A ti En mis labios Voy a hablar De ti Y en mi casa Lo que no teníamos Lo vamos a tener Dentro de un año Contaré aquí Las grandes bendiciones Amén Señor Voy a meditar Voy a meditar Como tu mamita Del cielo La palabra La palabra de Dios Día 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 Todo el día Todo el día Y toda la noche Y toda la noche Y toda la noche Y todo Me saldrá Un grito de victoria Y volvámosle a repetir Habla Escucharé En tu palabra Confiaré 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 Habla Sáname Sáname En tu palabra Descansaré 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 Hay gloria de Dios Hay victoria de Dios Prepárense Para ver Esa gloria del cielo Hay una canción Que dice Hay victoria La cantamos anoche Hay victoria Hay victoria Hay victoria En la sangre De Jesús Hay victoria Hay victoria Hay victoria En la sangre De Jesús No podrá El enemigo Vencer A nuestras Almas Porque hay victoria Porque hay victoria Porque hay victoria En la sangre De Jesús Porque hay victoria Porque hay victoria Porque hay victoria En la sangre De Jesús Si me preguntan Porque estoy contento Si me preguntan Porque grito Así Porque río Es porque Cristo Me ha lavado Con su sangre Y en una nube Blanca Volverá Por mí Es porque Cristo Me ha lavado Con su sangre Y en una nube Blanca Volverá Por mí Giselle A ver Giselle Eliseo tenía un pequeño Que lo llamaba siempre Giselle Me acuerdo que Giselle Un día llegó Profeta de Dios ¿Qué te pasó Giselle? Allá afuera Hay un ejército enemigo Que viene a matarte ¿De verdad? Y el profeta salió Y le dijo Giselle mira Si es un ejército No, no mire para acá Mire para el cielo Y cuando Giselle Miró para el cielo Dijo Profeta Se postró Ante el profeta Y le dijo Profeta Yo no había visto Es que tienes que mirar bien Giselle Arcángeles Tronos Dominaciones Principados Querubines Aquí los estoy viendo A los santos Y a la Virgen Aquí están Y Eliseo El profeta Eliseo Que yo tanto quiero Les cerró los ojos Al enemigo Y los colocó En medio Del Rey de Israel Le cerró los ojos Y lo entregó Al pueblo De Israel Hermanos Aquí está Dios Con su palabra Con el poder De su palabra Con el pan Y con el vino Los invito Con fe Para que Y les quiero agradecer De corazón De verdad De verdad Se los agradezco En el alma Y le agradezco A tantas personas A donde yo voy Jorge ¿Pasas esto? A todas las comunidades A todas las comunidades A donde voy Le quiero agradecer A los A Antonio Allí en En Estados Unidos En Allí en En La última San Kentucky Tal vez fue Y West Palm Beach Gracias A las comunidades Que Tienen un sobre Con amor La ofrenda Como dice Crónicas No es La ofrenda No es algo Que a mí No me Ay voy a echar Tiene una moneda Por ahí Páseme una monedita Para echarla Eso no es la ofrenda La ofrenda No es Hay El billete De menos precio Que a mí Ni me haga falta Ni va Ni viene Echemos ese billete El de la parroquia El de dos mil No La ofrenda No puede ser así El Señor dice La ofrenda Es El pan De tu casa ¿Cuánto vale Un pan? Yo una poni malta Hoy voy a llevar esto Pero es el pan De mi hijo De mi hijo Voy a coger El pan De mis hijos Todo lo que tengo Los panes Y los peces Y lo voy a entregar Al Rey Y yo les quiero Agradecer a ustedes Y a personas Que han llegado En situaciones Difíciles Sufriendo Y que quizá No pueden salir De un lugar Por papeles Y han llegado Con un sobre Para decirme Padre No conozco Colombia Pero quiero Ayudar a construir Un santuario De la divina misericordia Marta Su merced Porque muchas personas dirán Ay, el padre recibió Los sobres En el viaje Y los dejó por allá En una caneca basura Del último viaje ¿Lo recibiste? Sí, señor Todos los sobres Los recibo Y se relacionan Haces encontrado Hasta mensajes Sí, muchos Muchos mensajes Y en ello El padre Ha salvado muchas almas Porque les ha Arreglado la vida Por intermedio De Dios Con su mano Sanadora Y su palabra Dios Es Dios Y lo que Viene en los sobres Usted es la que lee Todo Y la que digita Porque todas las personas Que dejan su ofrenda Quedarán aquí En el piso del santuario Estarán sus nombres Estarán los nombres De quienes están Ayudando a construir Este santuario No con lo que sobra Teresa de Calcuta Dice Mira bien tu ofrenda Lo que das Si no te duele Guárdalo Mejor no entregues nada Pero si te duele Uy, no Yo no había pensado En entregar esto Esto era para los impuestos Esto era para comprar esto Porque eso sí Pero aquí yo puedo Echar lo que sobra No Coloca Lo que te duela Que te hace falta Y Dios Te lo va a multiplicar Y por esa ofrenda Dios Espía Tu pecado Con esta ofrenda Que tú das Estamos ayudándonos No sólo al santuario Estamos ayudando También a nuestra iglesia Dios es sana El Padre Wilson Les puede decir Para las personas Que dicen El Padre va y recoge Y recoge Y recoge No le recibí Al Padre Wilson Nada Él me dio un sobre Y se lo devolví Porque así Como yo fui a ayudarle A Él Es el buen Dios El que me ayuda Aquí En la reconstrucción Del santuario Tomen su ofrenda Tomen su ofrenda Ay Padre Yo voy a echar una moneda Y no Usted me hizo pensar Que voy a echar Más bien la comida Bueno Una comida Solo una comida Vas a ver Lo que te pasa Vas a ver Lo que te llega Que el buen Dios Que te invita A adorarlo Con tu ofrenda El buen Dios Que recibió La ofrenda De Caín Y dio que era Miseria Lo que daba Caín No la aceptó El buen Dios Que aceptó La ofrenda Del justo Abel Reciba hoy Tu ofrenda Y esta ofrenda Te la devuelva Con abundantes Bendiciones Para tu casa Que lo que tú das Para construir El santuario Como Salomón Construyó El santuario Con la comida De su casa Dios Construyó La casa De Salomón Construya Sus casas Y que por esta Ofrenda Les devuelva Abundantes Bendiciones Amén 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 Muchas gracias Tu palabra Que ahuyenta Mis dudas Y que trae luz En la noche oscura Tu palabra Es una espada De doble filo Que atraviesa Amén 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 Amén